Mérida, 26 grados dólar, 19.29 dólar barra euro, 22 euros con 3 evitó atropellar a un perro y terminó volcando en su auto. Foto, David Chan, Mérida. Un auto Spark volcó la mañana de este martes en Calles del Frac, Bosques de Yucalpetén, en el poniente de Mérida. El saldo fue de una mujer lesionada y cuantiosos daños materiales. El accidente sucedió alrededor de las 7 de la mañana en la calle 67B con 128A. El vehículo manejado por un empleado de la JAPAI, volcó luego de que el conductor dio un volantazo para evitar atropellar a un perro. David Chan Kamal. Vato Top. ¡Suscríbete al canal!